¡Pues seguimos! Música Búsqueme si te encuentras solo Llámame si me necesitas Esperando mi amor, esperándome A que vuelvas mi amor junto a mí Búsqueme si te encuentras solo Llámame si me necesitas Si has llorado por mí Y sabrás tarde Trataré de olvidarte el ayer junto a ti ¿Por qué, mi amor, por qué? Me engañaste ¿Por qué, mi amor, por qué? Tú has podido olvidar y ver ¿Por qué, mi amor, por qué? Te marchaste ¿Por qué, mi amor, por qué? Tú has podido olvidarme Y con la palma hacia arriba La palma hacia arriba, figura Y vencido Rondón Y gracias a todo lo que nos describe en este momento De este juego de cáncer Estamos en Viola Discoviendo a la Dixá La Dixia en Viola Con la mano hacia arriba Con la mano hacia arriba Búsqueme si te encuentras solo Y amame si me necesitas Esperando, mi amor, esperándote A que vuelvas mi amor junto a mí Búsqueme si te encuentras solo Si amame, si me necesitas Si has llorado por mí ¿Quién sabrás de ver? Paré de olvidarte el ayer junto a ti ¿Por qué, mi amor, por qué? Me engañaste ¿Por qué, mi amor, por qué? Tú no has podido olvidarme ¿Por qué, mi amor, por qué? Te marchaste ¿Por qué, mi amor, por qué? Tú no has podido olvidarme Y con cariño Para mis dos amores George Y mi pequeño Carlitos también ¡Alison! Para mi futuro ingeniero de sonidos George Núñez ¡Ay! Discoviendo a la Dixá Gracias por conectarse Ya estamos terminando aquí en Piura Y hoy nos vamos a mi adorado Jaianta En la noche Gracias Ahora sí continuamos con las manos arriba Las manos arriba ¡Para! ¡Ay! ¡Por qué! ¡Ay!